En todo este marco de lo que estamos hablando, que esto es la realidad, esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy, no hay que olvidarse que el jefe de la policía está preso por corrupción. Gustavo Vera tiene toda la información porque fue uno de los denunciantes. De este hombre, estamos hablando que clamaba inocencia hasta ayer y que lloró incluso. Sí, la información que tienen los medios se acota al cuaderno, pero en realidad el cuaderno es casi el 2% de la información. La información es una cantidad importantísima de policías que se fueron arrepintiendo, algunos que están presos y otros no, de alta jerarquía y también a nivel sargento, a nivel cabo, a nivel principal, que han detallado a lo largo de un año, junto con escuchas telefónicas, todo el funcionamiento aceitado entre el comisario Villarreal, entre la comisaria inspectora Benny que está presa y Potocar que está preso. Villarreal está prófugo. Dicho sea de paso, el cuñado de Villarreal es de la Barra Brava de Boca. Dicho sea de paso, Calviño, que está arriba de Potocar, tiene dos causas por encubrimiento de la Barra Brava de Boca y fue designado por Angelisi. Porque, ojo, el jefe formal de la Policía Unificada es Potocar. El jefe real es Calviño. Calviño tiene tres causas abiertas y, a pesar de eso, fue reincorporado a la superintendencia por Larreta. Una causa por encubrimiento de policías que están coimeando en el jugado de Casanelo y escuchas que lo incriminan directamente. Una causa por proteger a la Barra Brava. Y otra causa por proteger de Boca. Y otra causa por proteger a un miembro de la Barra Brava de Boca. Y además tiene un familiar en la Barra Brava, casualmente, lugar donde revista, club donde revista el señor Angelisi. ¿Sí, entonces? A ver, digo. ¿Me permitís? Ahora me contás lo de Potocar, que tengo que hacer una pausa. Y nos contás, a ver, cómo era este mecanismo de corrupción muy aceitado. Enseguida lo cuenta Gustavo Vera, que tiene además la declaración que lo incrimina a Potocar. Contenemos esta noche en el Minuto 1, mucha información. Gustavo Vera, ¿está muy comprometido entonces el jefe Potocar? Está muy comprometido, esta es una investigación de larga data que tiene casi un año, donde han pasado muchos testigos, algunos que fueron detenidos y declararon para mejorar su situación procesal, otros que voluntariamente declararon, jerárquicos, hechos hablando, dentro de la estructura en la cual funciona el sistema de recaudación mafioso, que han contado con pelos y señales, incluso diversas circunstancias. Así que destaparon la olla. Que dieron lugar a escuchas, esas escuchas confirmaron lo que decían, dieron lugar, digamos, a búsqueda de elementos, con lo cual es tan grave, tan grave la situación que ahora después de detenido Potocar, hubo una misteriosa incursión en un departamento que es de la inteligencia de la Gendarmería, donde se llevaron computadoras que tenían transcripciones de escuchas telefónicas. Con lo cual sospechamos que, evidentemente, los sectores mafiosos de la inteligencia de la federal están preocupados por el curso que está tomando la causa, que no se limita, obviamente, a los cuadernos. Y acá Campañón le plantea que esto se trata de un tema estructural. O sea, que la vinculación, la liberación de zona, la recaudación ilegal, la relación del comisario, comisario inspector y director de comisarías, era una relación estructural que perfectamente se puede replicar en las 54 comisarías restantes. Casi un régimen de coparticipación. Absolutamente. Es más, se explican con detalles cómo funcionaba. El cuadernito no hace más que confirmar por décima vez algo que ya tenía confirmado el fiscal. Se van a sorprender cuando la causa tenga acceso, los medios tengan acceso a la causa y encuentren la cantidad de testimonios. Ahora cuesta creer, Gustavo, que la principal fuente de financiamiento espurio de estas comisarías sea la recaudación por seguridad extra. Yo pienso que debe haber apañamiento de actividades ilícitas. Año 2008 hicimos una investigación con un periodista que hoy está en tiempo, que estaba en aquel momento en el diario Crítica, y llegamos a la suma de 4.500 millones de pesos de recaudación por todas las comisarías, cuando el presupuesto oficial era 2.500. ¿Cómo hacen? De jefe de brigada para arriba, todos participan de la recaudación. Y esto se divide en tres. Una parte es para funcionamiento, aunque te parezca mentira, funcionamiento corriente de la comisaría, otra parte es para enriquecimiento ilícito de los jefes, y otra parte va para arriba. Claudio Mardones, el periodista. Exactamente. Y otra parte va para arriba, tal cual. Es más, que no es el Papa Francisco, me cuenta una anécdota graciosa, en el momento que estábamos haciendo esa investigación, y me dice, sí, el otro día un sacerdote amigo, año 2008, me cuenta que una persona de superintendencia asumió como comisario en una jurisdicción de la capital. Cuando asume como comisario, el jefe de brigada para los subcomisarios lleva en el mapa de recaudación. Y él dice, no, mire, yo soy católico practicante, me puedo hacer el distraído con algunas cosas, pero con los prostíbulos no. Se armató un lío, porque le dice, mirá, no es solamente para nosotros, es también para el funcionamiento de la comisaría, para los de arriba, etcétera, etcétera. Bueno, él va, lo comenta con el cura, el cura le sugiere que lo hable francamente con Vallecas, le dice francamente a Vallecas, mirá, yo asumo mi responsabilidad en la comisaría, pero yo no voy a recaudar en los prostíbulos. Entonces Vallecas le responde, te mando a alguien de la brigada de acá que recauda en tu zona y te doy los 27.000 proporcionales de la comisaría. Año 2008. Entonces, fijate si no estará verticalizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vota la ley de seguridad, exigimos que haya mecanismos de participación ciudadana, audiencia pública, control legislativo, presentación de declaración jurada, y esperábamos que los jefes de la metropolitana fueran premiados, que no estaban, en definitiva, en ninguna situación de procesamiento. Por el contrario, desplazan a los jefes de la metropolitana y pasan sin beneficio de inventario a todos los comisarios, digamos, de la estructura anterior, con Calvino a la cabeza, que es el que se está escondiendo en esta asociación ilícita. Gustavo, gracias. Gracias a todos. Realmente, intenso programa. Les agradezco. Gracias, compañeros. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.